Han salvado muchas vidas. Así lo ha reconocido el Gobierno regional esta semana durante el homenaje rendido a los servidores públicos que trabajaron para paliar las consecuencias del temporal Filomena. Desde la comandancia de la Guardia Civil de Toledo se prestó auxilio a cerca de mil personas. Cuando veían las luces azules de la Guardia Civil veían la salvación, así por decirlo, porque la desesperación fue bastante grande por parte de los ciudadanos. La central operativa de servicios de la Guardia Civil que recepcionaba llamadas de los ciudadanos estuvo colapsada por momentos. El volumen de llamadas fue tan grande que no podían hacer frente. De hecho, personal que estaba fuera de servicio acudió aquí a prestar apoyo para sacar adelante el trabajo que estaba pendiente y el gran volumen de llamadas de personas que se encontraban atrapadas que no podían regresar a sus domicilios o tenían distintas vicisitudes que había que resolver. Más de 250 auxilios y evacuaciones atendidas en una situación meteorológica extrema. El teniente Sergio Moreno recuerda algunas de las actuaciones más relevantes. Una actuación en los navalucillos, un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil y del SESCAM acudió a rescatar a un vecino de los navalucillos que se encontró aislado en su finca ganadera. En Belviz de la Jara, en la sierra, allí quedó atrapado una serie de vehículos, en total unas 11 personas, de los cuales había cuatro menores, y quedaron atrapados en mitad de la noche no pudiendo regresar a sus domicilios. Entonces se le prestó también auxilio. Tras el de haber cumplido la satisfacción del reconocimiento por parte de la ciudadanía. Las muestras de cariño y agradecimiento por parte de los ciudadanos fueron patentes y la verdad que nosotros nos reconfortamos con sus palabras. Música 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 Música